Pero solo te tengo por momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete! 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 Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso de trago Eres tú quien ya me cago